¡Hola, hola, hola a todos! Este video voy a traer un nuevo video para este canal Como pueden ver en el titulo de este video Este video va a ser muy rapido Porque se filtro un nuevo codigo Para canjear en Free Fire Así que si eres nuevo en este canal Yo te recomiendo el 100% que te suscribas Y que me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Ahora si pasemos con este codigo Y nos vemos en la proxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!